En cámara de seguridad ubicada en la carrera 28 con 48 a la altura de un reconocido hotel de la ciudad, se observa el momento en que llega el alférez de tránsito, desciende de la motocicleta, ubica su casco en el vehículo y se desplaza hacia la mitad de la calle. En ese instante se observa cómo el oficial de tránsito se abalanza y en un hecho confuso tropieza con el joven motociclista y caen al suelo los dos. Frente a este hecho la madre del joven motociclista Andrés Robles Gómez de 20 años de edad menciona que no hay claridad ante esta situación donde las consecuencias las pagó su hijo puesto que presenta heridas en piernas, hombro y brazos. Mi hijo sale acá sobre la 28 como a las 4 y piquito, no pasaron yo creo que ni cuatro minutos, ponganle tres, cuatro minutos que él me llama y me dice que lo tumbaron, pero él en medio de su desesperación yo no le entendía que era un alférez, él sí me dijo que él me decía que era un alférez, pero yo lo que hice fue botar el teléfono y decirle a mis hijos vayan que Andrés se asiento a la vuelta y mis hijos salen y se desplazan hacia el lugar y efectivamente la moto estaba botada ya en medio de su trauma que sufrió él estaba incorporado. Patricia Gómez con documentos en mano asegura que el procedimiento a simple vista estuvo mal realizado y por más que solicitó respuestas de la actual de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en ese momento no las consiguió. Anoche José sale en horas de casi de la madrugada a medianoche de la clínica, tiene bastantes afectaciones, hay fotos de las evidencias que yo tengo, en esos momentos él se encuentra descansando porque pasamos una mala noche, dolor de cabeza, le dolía su pie afectado, que fue un tobillo más afectado con ocho puntos, una perforación de ocho puntos, entonces no pasamos una muy buena noche. La motocicleta fue inmovilizada, el joven llevaba a un centro asistencial y esta familia aún no tiene respuestas de la autoridad de tránsito.